Pues una conmemoración de esos 500 años que llegaron los españoles y fue la caída del México Tenochtitlán, como lo conocemos. Pues del alumbrado les puedo hablar de Quetzalcóatl, ¿no? Tenemos aquí a la serpiente, dos de las deidades más importantes o de los animales más importantes que teníamos en el México prehispánico, como es la serpiente. Vemos aquí su cara, se ve su lengua bífida y las plumas representando lo precioso, esas plumas eran de un Quetzal, por eso era Quetzalcóatl. Quetzal es el animal del Quetzal y Coatl en el lenguaje náhuatl significa serpiente, entonces es la serpiente preciosa. ¿Y sabes cuándo es eso? De este lado es el quinto sol, Tonatiu, es la cara de Tonatiu, es quien representa al sol. Ok, perfecto. Sí, de ese lado está la luna, justamente es una bella representación de Coyolxauqui que está representada, desmembrada, muerta a manos de su hermano Huitzilopochtli. ¿Es la hija de Coatlicue? Es la hija de Coatlicue, exactamente. Cuenta una historia, ¿no? Que estaba Coatlicue, la madre de los dioses, en un cerro, en el cerro del Coatepec, que mágicamente Coatlicue quedó embarazada, ¿ok? Quedó embarazada de Huitzilopochtli. Al enterarse de Coyolxauqui, decide matarla, ¿ok? Se junta la luna y sus hermanos, las estrellas, los enzuwiznahuas, y al ir ya la luna y las estrellas a matar a su madre, le dice Huitzilopochtli, tranquila, yo te voy a salvar. Es cuando la leyenda o la mitología mexica que dice que nace armado, ya nace ya con un chimali, con un escudo, y nace con una serpiente, una serpiente de fuego que se llama Xiucoat. Esa Xiucoat es una serpiente de fuego y con esa arma es con la que desmembra a la luna, a Coyolxauqui, ¿ok? Es la eterna batalla entre el día y la noche, es lo que representa esto. Es algo muy bello que tengamos aquí una representación de todo esto. Se me hace algo importante y más que todo las dos teocalis que tenemos aquí a nuestras espaldas, que hacen representación igual a la dualidad, que todo el México prehispánico es la dualidad, ¿ok? Tenemos el fuego y el agua, la guerra y el agua. ¿Son los laboratorios que están arriba? Sí, exactamente. Justamente por eso hasta se ve el color, ¿no? Que uno es rojo y uno es azul. Uno se representa a Huitzilopochtli, el rojo, y el azul hace alusión a Tlaloc. ¿Eran los dos laboratorios que estaban arriba de los templos del templo mayor? Es mejor llamado Huitiocalis. Esos Teocalis significan esas casas que están ahí arriba. Por eso es que en México no hay pirámides, amigos. Es decir que todas las estructuras terminaban en plano, ¿ok? Y arriba es donde estaban los adoratorios. En este caso también, pues ahí eran los sacrificios. Y es de ahí donde parió la conquista. Perdón que me extienda, ¿no? Pero fue de ahí donde empezó la conquista porque ese miedo que tuvieron los españoles con la conquista, con ese shock del nuevo mundo, pues obviamente Pedro de Alvarado estando aquí sintió miedo y no hizo más que, pues, asesinar. Y eso fue la caída del México. Tenochtitlán ya un tiempo después capturado Coutemoc, el águila que cae o el águila que desciende. Sí, oye, pues se ve que eres un apasionado del tema, ¿eh? Este, sí, de hecho, somos un grupo de guías de turistas. ¿Ah, sí? Sí, entonces, este... Oye, pues irle aquí al público que ahorita se nos conectaron. Este, ¿dónde te encuentran para que... Pues, nos pueden encontrar en redes sociales, así como Chilango Tours, Corazón Chilango Tours, y o Jinetes del Mictlán, ¿ok? Igual ahí estamos, ahí para lo que quieran. Y, este, pues, ¿qué más les puedo decir de esta hermosa ciudad, no? ¿En qué redes sociales están? Este, así como tal, Corazón Chilango Tours. Así, este, nos pueden encontrar. Y, este... ¿En Facebook? En Facebook, Facebook o Instagram. ¿Facebook o Instagram? Para contactar. ¿Y te mandan un mensaje ahí? Sí, claro que sí, con todo gusto ahí estaremos ahí, este, para lo que gusten y, pues, a disfrutar. A disfrutar, aunque saco la lluvia. Si quieres sacarle una foto aquí para que lo veas al rato, aquí viene mi canal. Vale. Ah, gracias, sí. Ah, ustedes también son... Si quieren agarrarlo ahorita. Ah, sí. Ah, Julio. Ah, esto acá yo, mira. Yo también soy Julio. Aquí bajo la lluvia bien. Sí, sacale una foto para que busques el canal al rato y... Y hay que si me ayudan también con su suscripción, porque... ¿A dónde? A este canal. Saludos a Jairo, Carlitos Güey. Gracias. Y gracias a Josefina Valdés por tu superchat. Gracias, Josefina Valdés. Se me olvidó. Dios, no podía decirlo, pero... Que vengan a visitar aquí, a presenciar lo que se inauguró el día de hoy. Hoy es 12 de agosto y pues mañana 13 es el mero día que se va a recordar o conmemorar de la caída de México de Tenochtitlán, que fue un 13 de agosto de 1521. Bueno, y de acuerdo a la historia, en el momento en el que se captura a Cuauhtémoc por parte de Cortés y sus hombres, es el momento en el que se le da fin al poder de los mexicas o a este gran, lo que se le llama hoy en día imperio. Eso sucede allá en Tlatelolco, cerca de, bueno, en lo que hoy es el barrio de Tepito. Ahí en esa zona es donde se cuenta que es donde se captura a Cuauhtémoc y es llevado ante Cortés. Entonces, eso pasa, pues, repito, en esa fecha, 13 de agosto de 1521. Y pues ya es el día de mañana que se estarán conmemorando, pues, 500 años o como lo manejan de otra manera, se celebra la resistencia mexica. Entonces, hay también otras opiniones, ¿no? Hay opiniones encontradas en cuanto a esto. ¿Cómo ves esa interpretación de 500 años de resistencia indígena? ¿Cómo ves esa interpretación? Pues que la resistencia, pues, continúa, ¿no? Pues hoy en día hay muchos grupos indígenas que mantienen sus tradiciones, que viven de una manera, pues, muy diferente a todos los demás mexicanos, ¿no? Por ejemplo, los grupos wixárikas, los huicholes, ¿no? En el occidente de México. Ellos, pues, mantienen mucho de esta cosmovisión, pues, a su manera, ¿no? En su propia tradición. Pero, pues, es algo que se compartía antiguamente en todo lo que se conoce como Mesoamérica. Hoy en día, pues, México. Bueno, gran parte de lo que es hoy México. ¿Cómo te llamas? Este, Julio. Julio, ah, sí, que eres tocayo. Y, bueno, ya las redes sociales ya las dieron, ¿no? Ah, sí, claro. Como Corazón Chilango Tours, nosotros somos guías, pues, somos estudiantes también de turismo, de historia, de arqueología. Entonces, nos especializamos en estos temas. Por medio de los recorridos, por medio de los tours, pues, se hace la labor de esparcir, ¿no? La palabra, la información, de hacer la divulgación de todo esto. Entonces, pues, más allá de algo, pues, simplemente comercial o simplemente algo turístico, pues, sí le tenemos este enfoque, ¿no? Precisamente de prehispánico, precolombino o antiguo. Y, bueno, a mí, la verdad, a mí sí me gustaría decirles algo, la neta. Aquí, como nosotros siempre lo decimos, y es algo muy, muy náhuatl, muy, muy nuestro, es el Xochitincuícat, ¿va? La flor y el canto, la palabra aquí que estamos compartiendo ahorita con ustedes, eso significa, en Xochitincuícat, ¿va, Vano? Muchas gracias. El que está hasta la esquina, ¿qué es el que tiene la lengua de afuera? ¿Es que, sabe? ¿Cuál? Ah, ¿el hasta allá? Ajá. Ese es, este, un Atlantekutli. ¿Tlatekutli? Este, es, Atlantekutli es una, la representación de una pieza que fue encontrada acá también en Templo Mayor, pero esa fue hallada por ahí del 2005, más o menos, sí. Ah, es que decía, sí. Fue del 2005. Y esa es de la esquina de hasta allá. Sí, de la de aquel lado, es solo un fragmento, la pieza en realidad es enorme, de hecho es mucho más grande que la misma. El que tiene la lengua, ¿no? De hecho está fragmentada, ¿no? Sí, está, se encontró en diferentes, bueno, se encontró rota y también le falta por ahí una pieza. Pues muchas gracias, eh, la verdad es que... Policromía, ¿no? Sí. Trae pigmento, se encontró con pigmento original. La única que sí, este, lavaron fue la... la Coyoshauqui, ¿no? Sí, esa no se encontró con su... Con su policromía original. Sí, y la Tlalcóqui, pues es una representación de la tierra, entonces, la... de la tierra, así es. Y esta, el... la Coyoshauqui fue encontrada en 1978, ¿no? Sí, en 1978. Me parece, aquí en Guatemala y Argentina, ¿no? En la calle de... Ajá. Fue a cargo de la... pues de la luz y fuerza. Entonces, este... fue más como un... como un accidente, ¿no? Fue tanto como... como un trabajo que se haya hecho para hacer esa... esa... pues esa... esa... ese descubrimiento como tal. Sí, así que fue sin querer, fue. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí se derrumbaron unos edificios, López Portillo, ¿no? José López Portillo, ¿verdad? Y ahí nació el proyecto de arqueología urbana. Exacto. A manos de Eduardo Matos Moctezuma. El PAO. Exactamente. El programa de arqueología urbana. El programa de arqueología urbana, exactamente. Ahora creo que lo lleva López Luján, ¿no? Sí. Sí, 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 bueno. Bueno, pues las... las eminencias, ¿no? De la arqueología de López Luján. Que de hecho, las opiniones de López Luján y de Matos, con relación a esto, pues son un poquito... Sí, están en controversia, ¿no? Están en controversia, sí. Finalmente, como ustedes saben, pues ellos son profesores, investigadores, eméritos del INAH. Claro. Entonces, pues traen ahí un tema con el asunto de... de los presupuestos para los proyectos de excavación y los proyectos arqueológicos. Y además de los proyectos, pues los ademos que tienen con el INAH y... Pues básicamente el déficit presupuestal que viene arrastrando el INAH desde varios sexenios, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero al bajo, al lado de abajo... Sí, ya nos... los esperamos en nuestros recorridos, chequenlos... Sí, no, pues sí, yo creo que sí va a venir gente. Nos ve mucha gente de aquí, de tanto al interior... Hacemos la invitación para el día de mañana, mañana 13 de agosto una vez más, vamos a estar en Platelolco. Tenemos tres horarios, entonces ahí, chequenlo en nuestra página, Corazón Chilango Tours. Únanse a los recorridos. Los recorridos de mañana no tienen costo, al final solo se pide una aportación por parte de la gente que participa. ¿A qué hora van a estar ahí? Vamos a estar ahí desde las 10 de la mañana, pero vamos a iniciar el primer recorrido desde Metro Platelolco para platicar un poco sobre las unidades habitacionales, de su historia, claro, pues temáticas fuertes como lo del terremoto del 85, lo que pasó en el 68. Vamos a llegar al sitio arqueológico y ya posterior tenemos otros horarios también para hablar sobre... Nos vamos a enfocar al sitio arqueológico sobre esta temática de la conquista, la caída de Tenochtitlán y sobre la parte también espiritual o católica. Ahí está el Templo de Santiago. Únanse el día de mañana, los esperamos y si no pueden, los esperamos en los siguientes recorridos. Chequen las fechas, vamos a ir también a Cholula, vamos a estar de regreso aquí en el Centro Histórico, hablando de todo esto. Aquí dice Luigi Muñoz, Tlatecutli fue hallado de manera casual al estar haciendo excavaciones en la Casa de las Zajaracas. Bueno, es que son amigos que nos están viendo aquí en vivo. Sí, claro. Sí, la Casa de las Zajaracas es el edificio precisamente frente a lo que es el Templo Mayor. Es donde se encuentra el Museo Archivo de la Fotografía. Lo pueden visitar sin costo. Ok. Muchas gracias. Mucho ánimo, sí. No, pues gracias. La verdad es que aquí los mandan a felicitar, ¿eh? Gracias. Gracias. Pues acá ya estuvo. Gracias. Nos vemos. Pues miren nomás. Y ves que los vimos, pues que estaban muy entusiasmados aquí con esta decoración. Con esta información con estos chicos, ¿no? Sí, hombre, caray. Sí, yo la verdad es que de esas sí tenía duda de quiénes eran. Porque yo la verdad es que yo iba a decir como el presidente de mi fuerte no es la venganza. Pero no es bien mi fuerte no es lo prehispánico. Ahora pues, ¿pa' qué voy? Digo, sí, lo estudio, pero... Sí, pues el hecho de que seas historiador no quiere decir que domines todo el contexto de la historia. Sí, pues la todología no existe. Hay especialidades, ¿no? Es como quien estudia, en este caso, todo lo que es la historia prehispánica. Pues digo, por eso hay mayistas. Hay algunos que se especializan en ciertas culturas o en ciertas civilizaciones, ¿no? Sí, fíjate que luego los que se las dan de todólogos son los conservadores y son los que menos saben, ¿no? Los Krauss. Ajá, sí. No, pero yo he escuchado así a viejitos panistas, ¿no? Que dicen, yo te sé de todo. Y en realidad no saben de nada. Saludos a LOC23, Dianita Cagüich. Muchas gracias, saludos hasta Campeche. Vamos a ver si me apoyan ahí con sus likes. Vamos a ver otra vueltecita. Ah, miren, también ya están iluminando allá. Vamos a ver aquí. Bueno, están... Miren, ahí está morada la... Vamos para allá tantito, ¿no? Perdón. Sí me siento como Ricky Anaya con... Con una sombrilla, una disculpa. Parece a tu edecán con sombrilla, ¿no? Cubriéndote. Sí, no, no, no. Esas cosas no me hacen sentir bien, pero... Nada más que el edecán no quiere salir al cuadro, ¿no? Ajá, sí. Nada más se ríe. Sí. A ver, ríete. Es que... Ya es que a Ricky Riquín también lo cargan, ¿no? A Ricky Riquín. Vamos a llevar al Viruel en andas, ¿no? Sí. Y eso hace su recorrido. Miren, 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 miren. Miren, aquí ya empieza a agarrar forma. Vénganse, vénganse. Vamos a meterlos a este... A ver si me ayudan compartiendo. Pues ya estamos bajo la lluvia. Vamos a estar aquí un rato. Muchísimas gracias a Rubí. Aquí para que vean un poquito de estas pruebas. Saludos a José Mata, Francisco Rosas. Mira, ahí se ve, ¿no? Nuevamente cómo están trazando los vectores, ¿no? Cómo de un extremo a otro va una línea, ¿no? Precisamente para ir trazando todo el tema de lo que decíamos ayer y antenoche, ¿no? Lo del videomapping. ¡Órale! Sería bueno, ¿no? Poder contactar a uno de los técnicos, ¿no? Que están en esto para que nos explicara... Bueno, para que le explique a tu público toda esta cuestión, digo... Sí, de las animaciones. Ahorita buscamos uno, ¿no? A ver que nos... Videomapping. Sí, que nos platique un poquito en qué consiste toda esa tecnología, ¿no? Están en una cabina que está allá atrás. ¿Dónde? Están en una cabina. Ah, sí, sí, se proyecta desde cuatro torres, ¿no? Que son más... Pero allá están. Ajá, ahí es. ¿Dónde se llama? Ajá. Sí, pues lástima de la lluvia, pero... O sea, aquí haciendo el esfuerzo... Miren ustedes. Pues ahí para que se vayan dando una probadita de lo que va a ocurrir el día de mañana. Luigi Muñoz, todas las vacas sagradas del neoliberalismo, les daban becotas. Sí, pues toda la razón. Sí, lo que hay detrás de eso son becotas y chayotines. La verdad. Pues sí, ahorita vemos muy enojado a Eduardo Matos Moctezuma, ¿va? Sí, qué raro. Matos Moctezuma, ¿va? Saludos a California, otro Luis. Mendoza. Pasa otra vueltecilla. Sí, finalmente... Sí, déjame. Vamos para acá. Vamos para acá. No, pues les estás dando un recorrido de lujo a todos tus seguidores, ¿eh? Ahora sí que disfruten la transmisión porque... Todos los que no están en la Ciudad de México, todos los que están viendo la transmisión en Estados Unidos, compártanla porque, la verdad, ahora sí que es como si estuvieran aquí en el Zócalo de la Ciudad de México viendo todo este espectáculo de luces. Pues haciéndoles fuerza y bueno, les agradezco mucho que me echaron la mano con el paraguas y no, esto no hubiera sido posible. Mándenle saludos al edecán del paraguas. A la edecán del paraguas que viene así procurando que al viruela no se moje. No, 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 el estabilizador no había nada. Ah, bueno. Ni que fuera Ricky Ricky Canayín. ¿Ah? Ese sí no se quiere mojar. Gracias a Israel. Ah, mire, de hasta Paraguay. Israel nos ve hasta Paraguay. Muchas gracias, qué padre. Y aquí están cerrando todo, ¿va? Ah, mira. ¿Pasamos del otro lado? Sí, porque mañana viene el presidente. Pues sí, vamos. Vamos, vamos. Sí, es que como mañana va a estar aquí el presidente, entonces, sí están cerrando todo, muchos medios de comunicación. Este es 21.1, no sé qué sea, es una radio. Esto va a estar hasta el primero de septiembre. Quieren hasta el primero de septiembre para ver todo esto. Saludos hasta Michigan, Alma Montoya. Dice, se presenta a partir del 13 de agosto en tres horarios, ocho y media, ocho y media, nueve y nueve treinta horas, para que conozcan el origen de México Tenochtitán a través de un montaje nocturno. Bueno, gracias a Tatis Gutiérrez, una de nuestras moderadoras, por la información. Este es el que dice, ¿no?, Tlaltecutli. Sí, es un fragmento de la Tlaltecutli, que es la que mencionaban los chicos guías, que precisamente se encontró más o menos en el 2005, allá afuera de la Casa de las Zajaracas, a un costado de lo que es el MAF, el Museo de Archivo de la Fotografía, exactamente enfrente de Templo Mayor, ¿no? Y, pues, es una piedra grande, una piedra monumental que se encontró completamente fragmentada, pero lo interesante de la piedra original, de la pieza original, es que todavía traía policromía. Es decir, todas estas piedras normalmente estaban decoradas, estaban pigmentadas, ¿no? Entonces, es muy interesante porque todos los estudios relacionados a la policromía, pues, han determinado que se conformaba tanto de pigmento de origen mineral como de pigmento de origen vegetal, ¿no? O de origen orgánico o inorgánico, más bien, ¿no?, el origen de los pigmentos. Entonces, eso arrojó mucha información para saber exactamente cuáles eran los pigmentos, el origen de los pigmentos, y conocer y saber cuál era la paleta de color que utilizaban precisamente para la decoración de todas estas piedras sagradas, ¿no? O sea, tomemos en cuenta que nosotros vemos, bueno, las estructuras, los basamentos, los vemos, pues, así como están ahorita, ¿no? Pero originalmente, pues, la gran mayoría de estos estaban decorados, también tenían, o sea, eran ciudades muy coloridas, ¿no? Muchas gracias, Alma Montoya, por tu superchat, te agradezco, y a Josefina Valdez, también, este, que fue hace rato, muchísimas gracias. Miguel Hidalgo, bueno, ahí también están pasando de... ¿Cómo también? Eh, un poquito, pero no, ahorita, sí quiero decir, gracias, ¿eh? Pero ahorita, Morelos, ¿no? Es Morelos, ¿no? Sí. José María Morelos, vamos a ver qué... Francisco Rosa, dice, saludos hasta México, desde Los Ángeles, muchas gracias. Carlitos Güey, Antonio Jiménez. Híjole, no, 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 es que... Bueno, ahí está Hidalgo, otra vez. KGM, dice, aguanta tantito la lluvia. Ah, no, 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 no. Bueno, espero que sea broma, KGM, porque... Ya dije que no es por mí, es por el destabilizador, KGM. Bueno, gente que... Bueno, no sé si es de humor pesadito, pero... Lourdes, Salosas, Tatuxon, Emma González... Si es que KGM se descompone el destabilizador si le cae la lluvia. Susana Lecuona... No, si le estaba cayendo mucha agua al micrófono, pues sí, pues sí, es una disculpa. David Romero dice que KGM es Tlaxcala. No, pero así se llama este, es un perfil de aquí, de uno del chat. Que, digo, son personas que nunca veo por acá, pero... Que luego ya vienen nomás a... De cotorrines, ¿verdad? Mira, Poncho. ¿Y para qué? ¿Mandé? Para que vean cómo... Ah, pero no... Sí. Para que vean cómo estás transmitiendo. Ah, miren. Ahí está la foto de alviruela. Ah, bueno, ahí se ve... Mira, KGM, ahí se ve el destabilizador. Eso es lo que se descompone, mira, KGM. Ahí está. Estabilizador, celular. Yo no descomponer. Ya. Este, Mónica María Hernández, saludos. Jacqueline Muñoz. Chino CNM, muchas gracias por estar acá. Pues bueno, ya vamos a darle otra vueltecilla y ya para... También para no abusar acá de... Pues de la confianza de... Nuestra compañera, porque... La verdad es que a mí no, no me gusta. Sí me siento así como... El güero Velasco, ¿no? Y... Este... Abram Colchero, muchas gracias. El mexicano Junior, saludos hasta Hidalgo. Job Sana, muchas veces Fernando Valencia. Saludos a la familia González Mejía. Abrazo a Sebastián y Santiago de Chalco. Y a César García. Pues qué bonito, ¿no? Carlitos Güey, muchas gracias. Te rifaste en estas transmisiones. Mi apoyo porque es bendito. Muchas gracias, Carlitos Güey. Pues sí, personas que siempre vemos aquí apoyando a este canal. Muchas gracias. Gracias a todas y todos. Y gracias también por sus likes, que sí. Este, son muy... Muy importantes. ¿Van a poner adornos hasta las fiestas, para las fiestas patrias o van a dejar esta? Están preguntando. No, híjole, déjame averiguar bien para no regarla. Buena pregunta, buena pregunta. Sí, para no mentirles. Mónica dice, saludos a la chica del paraguas. ¿Una risa? Gracias. Bueno. Víctor MX, saludos. Pedro Moreno, Block 23. Jimmy James. Vamos a darle otra vueltecita. Miren ustedes. Bueno, ahí está. Ahí va Julio. Vamos a ir... Ah, es que esta no la tomé bien. Vamos a ir porque esa no la tomé bien. Sí, exactamente. La imagen a la que vamos ahorita. Es lo que mencionábamos en las transmisiones de ayer y de antier, ¿no? Esa imagen representa lo que viene siendo la parte central de la Piedra del Sol. La que está a un costado de Catedral. Ah, la que está al lado del Catedral. Saludos. Gracias Antonio Jiménez por tu super chat. Dice que nos manda por un café. Muchas gracias. Saludos hasta Boston. Estimado Antonio Jiménez, lo agradezco mucho tu donación a este canal. Ahorita vamos ahí. Miren, para que se den una idea, aquí está la calle Madero. Digo que ya está todo recercado con vallas. Precisamente para, porque mañana, pues viene, ahora sí que, pues ahora sí que el machuchón de machuchones. Viene el preciso. Exactamente. Viene el preciso a inaugurar todo esto. Así es. Entonces ya están empezando con el operativo para tener como un control del acceso, ¿no? Para que sea un acceso controlado y ordenado, principalmente. De eso se trata. Para que todos lo puedan disfrutar. Y está padre. Mira qué padre se ve eso. Mira qué padre toma. Padrote, ¿no? No, increíble, increíble. Felicidades. Es que andaban diciendo que esto, que por la pirámide, según el Van Pipe, esto era faraónico, ¿no? Qué raro. Qué bárbaro. Vamos para allá. Tienen unas puntadas. Este dice que si vamos a estar aquí en el, en el evento, sí, sí voy a hacer el intento, espero, la verdad no sé hasta dónde pueda llegar, porque, pues sí hay que tener una acreditación especial, pero ahora sí que hasta donde llegue, hoy sí logré colarme ahí con, un poco con Claudia. Saludos a Cerro Azul, a la familia Nájera López, que está por acá, Gerardo Proa. Vamos a ver esto. Y un tema muy interesante de todo esto, lo que estaba platicando ahorita con Mila, es de, bueno, lo que estaba mencionando ella, es que efectivamente esto va, es un proyecto de una manera reactiva en la economía, en el primer cuadro de la ciudad, ¿no? El hecho de que venga la gente, de que estén reunidas aquí las familias, digo, con mucho cuidado y todo esto, pues esto genera que mucha gente de provincia, pues ahora sí que la ocupación de los hoteles, de los hostales aquí en, en el primer cuadro de la Ciudad de México, pues, pues se incremente, ¿no? Los restaurantes, los comercios, ¿no? Entonces, creo que lejos de un gasto, es una inversión, más bien es una inversión, es apostarle a la inversión y al desarrollo de la ciudad, ¿no? Para mover la economía que tanto hace falta. Reactivar la economía después de la paliza de la pandemia, ¿no? Exacto. Una mega paliza. Sí, más bien son proyectos para... Que no es culpa, como dice la oposición de López, porque sí le dice. No, no, más que nada... O sea, pues es una situación mundial, ¿no? Mira, nos hemos encontrado mucha gente que viene de distintas partes de la república, por ejemplo, pues vienen a disfrutar todos estos... Gracias. ...todos estos, este, eventos, ¿no? Y, pues, lógicamente, pues pasan a los comercios, comen, consumen, genera consumo en los locales. Claro. En los hospedajes. Sí, todo lo que sea levantar el turismo. Levanta el turismo, levanta la economía, ¿no? Mira, qué bonito. Precisamente, pues, esta representación es exactamente la que se encuentra al centro del calendario azteca, ¿no? Ajá. Y fíjate que es muy curioso, porque lo mencionamos en las transmisiones anteriores, porque exactamente de este costado, donde está la catedral, a un costado de la catedral, a unos escasos metros de donde está este elemento decorativo, es donde se encontraba, se encontró por mucho... Bueno, donde estuvo colocada la piedra del sol a la intemperia, a un costado de la catedral, ¿no? Entonces, que fue en el porfiriato, después, bueno, cuando se crea el Museo Nacional, que es cuando empiezan a juntar todas las piezas arqueológicas del país, para darle inicio e irle dándole forma poco a poco a lo que posteriormente sería el Museo Nacional de Antropología, que se inaugura en los 70s, ¿no? Entonces, sí es, bueno, en los 60s, es muy interesante, porque ahí es donde, a un costado de donde está esta representación iconográfica de la parte central del calendario azteca, aquí es donde se encontró por mucho tiempo colocado el calendario azteca, a un costado de la catedral, ¿no? Ok. Muchas gracias. Exactamente ahí, mira. ¿Ahí o...? Ahí, exactamente en ese rincón, ahí donde estás haciendo la toma, exactamente aquí, ahí, ahí, ahí. Ahí estuvo la piedra del sol durante mucho tiempo, la intemperie, ¿no? Pues colocada sobre una base, ¿no? Es una base de concreto, de cemento, no sé, ¿no? ¿En qué años? Esto fue a principios del siglo XX, fue cuando se recogió, se quitó de aquí para ser trasladada a varios lugares, ¿no? Hasta que finalmente llegó al Museo Nacional de Antropología. Ok. Pues ya, una última y ya, ahora sí, ya. Ya para no abusar. No, creo que ya está, ni está lloviendo, ¿sí? No. Creo que... Ah, no, pues ya no está, no, ya, muchas gracias. Ay, es que, nada, si no, no me gusta que... Pero no había de otra, si no nos agarraban el paraguas, no, no se podía. Sí, la verdad es que sí, les agradezco muchísimo. Ah, miren ahí qué bonito se ve. Dice, a ver, dice, dice, Clara Patiño, la pandemia no es culpa de ninguna autoridad, pero el mal manejo de las medidas de salud, sí es responsabilidad de las autoridades. Híjole. Pues, yo creo que si estuvieran las autoridades anteriores, no quiero ni imaginar el desastre que esto hubiera sido, más tomando en cuenta que el viejito Narro dejó 350 hospitales inconclusos, imagínate el esfuerzo para... No, y era miembro, ahora sí que era miembro activo del cartel del trasiego y huachicoleo de medicamentos, ¿no? Junto con otros actores políticos, ¿no? Ahora sí que son los responsables directos del desabasto de medicinas, ¿no? No, imagínate, si hubieran estado los anteriores... No, hombre, ya hubieran pedido un crédito al... Más Fobaproas. No, no, más Fobaproas, ya hubieran aumentado el IVA, este, bueno... Sí, porque siempre todo el costo se lo pasaban al pueblo, ¿no? Claro, pues, ¿qué pasó? En la pasada pandemia con Calderón aumentó el IVA al 16%, fue cuando aumentaron el IVA, ¿no? Entonces, yo creo que con otros... Con Cedillo subió de 10 a 15 y luego con Calderón de 15 a 16. De 16. Pero imagínate, con Cedillo el madrazote, imagínate, de 10 a 15%, que es cuando la famosa Roque Señal, ¿te acuerdas? Que es la Roque Señal de este diputado Roque Villanueva. Exactamente. Que para celebrar, pues, a los que estaban en contra les hizo la Roque Señal, que es lo mismo que la Britni Señal. Sí. El dedo del medio... De hecho, hay una fotografía muy icónica de ese momento, ¿no? Precisamente en la Cámara de Diputados, cuando está celebrando este personaje el aumento del IVA. Ajá. O sea, pero imagínate, todavía de que nos la dejaban caer en tentación y... Y aparte, lo celebraban los hijos de... Claro. No, hombre, qué barro. Todos los celebraban en Covaproa. Sí. No, y la reforma energética, cuando celebraron que nos iban a subir las gasolinas. ¿Sí te acuerdas? Sí. Y se estaban muriendo de risa ahí el... Con motivo de celebración. Enrique Riquín Canayín. Para todos ellos, mientras el pueblo estaba fuera de la Cámara, protestando en contra. Sí, no, no, pues no quiero ni imaginarme. Sí, yo creo que ahorita nada más estarían vacuos políticos corruptos y faranduleros, ¿no? Como el Pepillo Origel, que quería que lo vacunaran el primero. Y fue a Estados Unidos por una vacuna, no sabemos de qué tipo va. De aparte de la otra. No, claro. Y va por otro tipo de vacuna, yo creo, ¿no? Fíjate que ahorita que venía para acá estaba leyendo una nota en Sin Línea que hablaba acerca de un discurso que dio Samuel, donde el Samuelito, el virrey de Regio, ya saben quién es, donde estaba mencionando que estaba negociando para que las empresas de Monterrey lleven a la frontera, a territorio norteamericano, las empresas para que llevaran al personal a vacunarse. O sea, hazme favor, para que lo llevaran a vacunarse. ¿Qué no sería más factible negociar para poder traer las vacunas a Monterrey, a Nuevo León, para vacunar al pueblo? ¿Por qué nada más llevar a unos cuantos, acercarlos a la frontera? O sea, completamente desproporcional su comentario y su propuesta para poder continuar con el esquema de vacunación en Nuevo León, ¿no? O sea, se me hace, digo, se me hace una tontería, ¿no? Mira, ahí está Mari. ¿Quieres que la llamemos? Mira nomás. ¿Sí podemos pasar? Bueno, vamos. Mira aquí qué bonito, mira con la torre latina ahí de fondo. Oh, se ve bien, se ve padre. La verdad es que sí me gustó. La verdad es que es Daniel, muchas gracias. Dicen que por qué no canto. Por acá, Poncho Mar. Sí. Vamos a ver si podemos entrar ahí con Mari. Muchas gracias por estar aquí, Juan Navarro. Dicen que por qué no cantamos. Vamos a ver si ahorita cantamos con Mari. Unos villancicos. Vamos a ver si podemos pasar. ¿Sí se puede? Vamos a ver si podemos pasar. ¿No va? Es que quieren entrar. Creo que... Sí, yo traigo la acreditación aquí, mira. Es que no está ahí. Gracias, muchas gracias. Gracias, eh. ¿No son de la velación? No. No. Ah, bueno, quieren ver la torre. Esperen, a ver. Ay, pues, están corriendo ahí, miren. Bueno, están muy contentos la gente. Sí está muy bonito, la verdad. Sí, es la decoración que más me ha gustado hasta ahorita de las que he visto aquí. En el Zócalo, miren ustedes ahí con la torre latinoamericana de fondo. Se ve bastante, bastante bien. Bueno, ahí se las dejo. Miren, qué bonito se ve. Se ve fregón. Y bueno, muchas gracias por sus likes y gracias por compartir. En serio, que se los agradezco muchísimo todo el apoyo que le dan a este proyecto independiente. Y bueno, pues, les estoy tratando de dar unas tomas fregonas. Dice Aldo Rapp, sería fregón que lo dejaran también para las fiestas patrias. Sí, la verdad es que yo pienso que ya para que lo cambien. Está padrísimo. Muy padre. Muy bonito. Ahí con Quetzalcóatl. Miren ustedes, la torre latino ahí. Miren qué bonito. Guau, qué padre. ¿Mira? Qué padre, qué padre. Una torre latino. ¿De qué? Lo que ella quiera. Sí. Nada más que salude y ya. Miren ustedes. Saludos a Janet López, Itlali Torres, Hernán Daniel. Miren qué bonito se ve desde aquí. Está chulo, ¿eh? Noricia. ¿Cómo estás, María? Hola. Digo que vengo cansada. Ah, no, no, no. Pues nada más para que salude. Saludos, saludos. La verdad que venimos llegando ahorita de, este, que vinieron aquí a, de todo, después de todo lo que pasó, venimos, vinieron a buscarme del partido de gobernación. Quiero pensar por instrucciones del presidente porque la verdad es que, ya saben, he padecido de, de muchas violaciones en la mañana, en la mañana, en la temprano que fui, quise salir de aquí, un policía, o sea, se portó grosero conmigo y no me dejaba entrar. Entonces, como yo le dije que, bueno, ya no quiero dar más detalles, pero le terminé diciendo que no se portará así porque vivían nuestros impuestos y viene y saca un billete y me lo toca, tocándome mi seno, viene y me pone en la, en la, aquí, en la bolsa me pone 50 pesos. Entonces, o sea, una cosa grosera y humillante. Y pues obviamente que sí, que, este, le hablé aquí a Adriana Contreras para que viera esa situación y ya mandaron de gobernación. Qué bueno que se dieron cuenta ellos y también de parte del jefe, de las personas, del oficial que está grosero, o sea, vienen de malas y empiezan a decir, para los pinches 20 pesos que me descuentan, que me suman de los, de los impuestos a ese pinche presidente, ¿no? Entonces, obviamente que está, vienen enojados, están enojados. Los policías. Sí, los policías. Entonces, pues, entonces ya, tenía yo, y te digo, pues ya tuve un, un enojo, un enojo porque ustedes no saben, 166 días, el día de hoy, está luchando por, por demostrar la inocencia de Israel, a Israel también su inocencia a través de muchas cosas que estamos paseando y que, y de las pruebas que se está hablando también de la carpeta de Valeria, de la carpeta, todo lo que está también simulando en la fiscalía. Entonces, este, para no querer, este, darle la total libertad a Israel por, por el lado, solamente por una carpeta por el lado de Florence, del montaje y no por el otro lado que de la chica Valeria Quintana. Es derivado de la misma fabricación porque son los mismos verdugos, cárdenas, palominas, general García Luna, los que están implicados en esas, en esas, en esas averiguaciones, en esas denuncias. Entonces, este, en la mañana, pues, veo todas estas, habían dicho que iban a poner estas rejas, de esas de, 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 de esas de rejillas. Entonces, veo hoy en la mañana que ponen esto, estas, estas, este, vallas, este, metálicas, entonces, donde esconden el, el, el plantón. Y para mí sí se me hace incongruente de que están viendo, van a hacer un evento conmemorativo a la, a la, a la, este, a, al festejo de, de la, de la, este, el, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? De los 500 años. De los 500 años de la resistencia, de la resistencia indígena. Entonces, es una incongruencia de que hayan hecho parte, no, yo no digo que fue el presidente, pero, obviamente, de aquel gobierno, este, que pongan esas y que estén hablándose. ¿Quedó, quedaste atrapada ahí? ¿Queda quedarse de este lado? No, espérate, el problema es de que yo me puse muy mal, porque no solo, ya superé esto, superé esto, aparte de lo que pasó con los policías. Entonces, después de que vengo, ya era de regreso, ya estaban poniendo estas vallas metálicas alrededor, no, no alrededor, sino cubriendo como en un, las, las, estas donas de, para tapar las donas de Israel, en, de ese, de ese tipo metálico. Entonces, obviamente, que yo entré en una crisis de, de, de enojo, de rabia, de, de, de este, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién hizo eso? Entonces, te digo, pues, obviamente que, pues, caí en, en un ojo de desesperación, quise tumbar las vallas de, de coraje, pues, me las simé mi mano, y vinieron aquí de la Comisión de Educación de Atención a Víctimas, vino la psicóloga, este, no saben todo lo que representa esto, el que está luchando por quitar las rejas, de, de, para darle libertad a Israel, y que yo me quiera, este, 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 esta, esta, esta representación de, de vallas. Ay, sí, sí me enojo, porque lo que representa, de qué lado, la, 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 este, la, este, la, la, el evento de la, de conmemoración de los 500 años de resistencia indígena, y que de este lado, están, están, se está tapando una, una, una resistencia también de lucha por la libertad de Israel y muchos fabricados culpables. Entonces, pues, obviamente que sí, hoy tuve un día muy desgastante, la verdad, pero eso no quiere decir que yo, que yo no sea fuerte, voy a ser más fuerte, y bueno, ahorita que a raíz de todo esto, pues, también igual vinieron aquí de gobernación a buscarme, este, para, este, para, para una reunión, vengo de una reunión de gobernación, espero que esto sea positivo para, para, para trabajar, no hay ningún influyentismo para que vean el caso, que se resuelva el caso de Israel, simplemente que se, que se vea, que se revise, se dé la revisión y que se lleve conforme a derecho. Israel es inocente, Israel es inocente, Israel es inocente, entonces, sí, y eso es lo que queremos, y yo voy a seguir en pie de lucha, presionando al fiscal, a la fiscalía, que retire por lado de Valle a los cargos acusatorios, porque ya es justo y necesario que ya se acaben estas violaciones, no solamente en el caso de Israel, sino en muchos casos más, y que la verdad, no saben cuánto dañan, no solamente a Israel, sino también a nosotros. Ahorita, aquí a Israel que está padeciendo actos de tortura psicológica, igual como yo acá afuera, ustedes son testigos, el acoso constante, casi diario, y todo lo que tenemos que pasar por, por este, estar aquí en esta resistencia, que no nos van a quitar, no nos van a quitar, pero sí, o sea, es algo que la verdad que no saben cuánto daño causa. Yo empecé hace, como les vuelvo a repetir, tengo en este, en el activismo 20 años, de voluntaria sin sueldo, apoyando muchas causas de violaciones a los derechos humanos. Me tocó ser parte de esta causa, ahora la siento más, más que cuando lo sentía con las familias que yo convivía, que yo apoyaba, que apoyábamos con muchas, muchas, con otras organizaciones. Entonces, hoy que me toca ser parte de esta, de 8 años para acá, 7 años para acá, con Israel, obviamente que te impregnan más de esa causa, de ese dolor que es de muchos. Entonces, yo ahora con más razón, esta lucha no es solamente por él. Con más razón, esta lucha es por la libertad de todos los fabricados culpables y que no vamos a seguir, no vamos a dar paso atrás. Yo sé que todos ustedes están apoyándome desde atrás y me van a ayudar a pedirle al presidente que ya no más, que ya no más y que ya acabe todos estos actos de violaciones de derechos humanos, de las violaciones, de tortura psicológica y que también de la mentira y que ya se tome en cuenta que todo el aparato corrupto de los sexenios pasados es lo que nos deben todos los casos de fabricación de culpables siendo inocentes. Entonces, Israel es uno de ellos y ya está corroborado. El que esté una carpeta de otra carpeta, otro caso del 2003, que sepan que es derivado de los mismos que están involucrados. Perdón, ahorita le arreglo aquí. Una disculpa. Así pasa, así pasa con esto. Sí, pero es que sin el estabilizador se ve horrible. O sea, sí son como, preferimos que se caiga tantito, porque si no se ve siempre... Te voy a enseñar la diferencia con el estabilizador y... Bueno, aquí te mandan muchos mensajes de ánimo. Luz Martín Able dice Israel Vallarta libre ya. Entonces, pues, muchas gracias. Pues yo espero que esto camina pronto, que se utilicen todos los trámites, que tengan que revisar todo lo que se refiere al caso de Israel, que se lo revise ya, porque, por ejemplo, ahorita han puesto pretextos en la fiscalía también en cuestión de que, por ejemplo, acaban de asignar a otra MP, a otra nueva MP para que le dé revisión e investigación al caso desde el principio. Imagínense, imagínense. Entonces, ahorita, pues, obviamente que a ver si le compete, le va a dar adelante. Y si no, otra vez retraso. Entonces, vamos a seguir presionando para que esto camine pronto, porque ya no puede pasar más de 15 años sin sentencia. Hay tortura. Entonces, quieren soltar a Israel por el lado de la tortura, por el lado del montaje, pero queda pendiente con otra carpeta. Entonces, eso no lo habían dicho desde un principio. Entonces, aquí es lo que yo quiero que quede claro. Bueno, ahorita, como la reunión que tuvimos aquí en Gobernación, yo quiero pensar, quiero confiar, porque ya es demasiado. Igual, ahora que va a Israel, también espero que se va a cumplir, espero que se va a cumplir, que van a ir a verlo para hablar sobre, también sobre las violaciones que está padeciendo ahorita acá desde el CPDESO. Acuérdense que les he comentado que la persona que está ahí, el director técnico, es hermano del órgano desconcentrado, es hermano del director de Michoacán que estuvo torturando a Israel, porque está denunciado a Israel, digo, el de Michoacán. Entonces, esperemos que todo se lleve conforme a derecho y la verdad que esta ha sido una lucha muy de resistencia. Yo sé que el presidente fue un luchador que tuvo de resistencia y espero que él esté cumpliendo o que cumpla lo dicho que dice, que no va a permitir que su gobierno se sigan cometiendo actos de corrupción, de tortura, de influyentismo, ni nada de eso. Que se acabe todo para que así, pues esto, no en la historia como para que recuerden, sino para que no olviden, tengan memoria y que no olviden que esto pasó y que no vuelva a pasar. Pues Mari, pues bueno, desde aquí te mandan muchos saludos y bueno, pues vamos a estar aquí al pendiente. Ya sabes que desde este canal independiente tienes todo nuestro apoyo. Y bueno, hay que denunciar a los policías que te hagan... Sí, oye, aquí me puso aquí los 50 pesos, aquí me lo sabían y me... O sea, como queriéndote humillar, ¿no? Sí, no, sí vino así, me hizo así miserable, o sea, agarré los billetes y me dice, dice, ten, a ti te ten, para que te sirve. Y este, porque ahí le dan 50, dice, pues de lo que se hunde mis impuestos. Entonces, pues obviamente que a mí me dio coraje y vengo y se lo sabía, se lo regresé así de... Pero tú lo denunciaste. O sea, fue hoy, o sea, pero ya están enterados de la... El jefe luego, luego intervino y dijo que le iban a amonestar. A ver. Ojalá. Pues sí. Porque ese tipo de trato no se vale. Pues no... Pues también vamos a estar pendiente, ¿no? A ver de qué dicen. Pues sí. Ese tipo de actitudes, la manera de humillar, no se valen. Pues sí, eso es verdad. Pero bueno. No, pues ya descansa, porque sí, sí, para que descanse. Estoy todo el día sin comer por todo lo que pasé. Y no, y ahorita seguro va a haber mucho ruido. No. Ahora sí va a haber mucho ruido. De hecho, no me gusta tener mucho, el coraje mucho tiempo. Lo saco. Pero este... Pero sí, o sea, no soy de palo, ¿no? No soy de palo. Ay, es que es muy difícil estar aquí. ¿Cuánto llevas ya? ¿Cuánto tiempo? 166 días. Entonces quise aquí tumbarla de esa golpeando y obviamente que me lastimé, me lastimé. Pero bueno. No pasa nada. No, pues descansa y pues desde acá te mandan abrazos, fuerza. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y pues bueno, aquí seguimos en pie de lucha y hasta la victoria siempre. Gracias, Mari. Gracias, que estés muy bien. Pues aquí estamos al pendiente. Sí, es que miren que le dejaron ahí su... Ahí junto a la... Sí, está muy raro. No, no, no. O sea, definitivamente sí es de admirarse y de respetar la lucha de Mari Sainz. Porque su campamento, para que se enteren, está a unos escasos metros de esta gran maqueta monumental de Templo Mayor. Y pues no se ha movido. Su campamento ya no lo ha movido. No ha permitido que sea removido ni un centímetro que no lo saquen de aquí, ¿no? Por parte del gobierno la han tratado de convencer para reubicarla o algo así, pero ella por su lucha ha decidido permanecer, permanecer aquí, ¿no? Y pues bueno, seguramente algún funcionario por ahí no está muy contento por esta decisión. Por parte de la compañera Mari, pero pues es un ejemplo de lucha, de lucha completamente pacífica, ¿no? Pues ella permanece aquí y va a permanecer aquí mientras esté la pirámide y todo esto, ¿no? Obviamente no es visible su campamento, no se ve, pero lo que trataban de hacer era prácticamente encapsularla para volverla completamente invisible. Pero lo que se trata de su lucha es que no sea, que no se opaque, que sea una lucha completamente visible. Que la gente se dé cuenta, que la gente vea que ella está alzando la voz, pues prácticamente por los derechos de Israel, ¿no? De su esposo, ¿no? Aquí, bueno, aquí Leticia, no había la pedido, pero decía que nos vino a buscar a Soca, lo creo que se llama Leticia. Este, vamos a estar viniendo estos días a ver si nos saluda, si estaría bueno aquí saludar a nuestros suscriptores. Pues ahorita estamos exactamente dentro de las vallas, digo, afortunadamente nosotros hemos podido tener el acceso como parte de los activistas que hemos estado apoyando y en tu caso como de los youtubers que han estado apoyando la causa de Mary Sainz, entonces tenemos ahora sí que el permiso y la autorización de estar aquí adentro, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, amigos, amigos, por habernos acompañado en esta transmisión. La verdad es que sí nos ayudaron mucho aquí los compañeros. Ah, sí, para que vean de dónde salen estas proyecciones de los videos, las animaciones. Miren. Yo creo que si la grabas de lejos. Sí. Para que no salgan los de la cabina y digan, nos están grabando. Sí. Para que vean de dónde sale toda la magia y todo en todo el truco, ¿no? De la iluminación. Ahorita vamos a ver de lejos la cabina donde están haciendo todo el diseño de la iluminación, ¿no? Todo el mapping. Saludos a José Ángel López, Omar Hernández, a todas y todos los que están, Germán Pérez. Pues a todas y todos los que están aquí, Jesús Maldonado García. Ah, pues desde aquí, ¿no? Aquí está. Vamos a ver. Leti Aguilar. Manu 20 Martínez, ¿cómo estás? Sí, una disculpa. Y más ahorita, afortunadamente, que tenemos gente, pues más difícil leer los comentarios. Pero, miren, es que aquí están, ¿no? Desde aquí salen las proyecciones, miren, para que se den cuenta. Ah, no, ya nos vieron y van a venir. Ah, sí, bueno, para que vean cómo se proyectan, ¿no? Ya vinieron, ya nos... A ver, exactamente atrás de mí, es donde se encuentra la cabina. Exactamente a mis espaldas está la cabina de control de la iluminación, ¿no? Del mapping, ¿no? Digo, me pongo aquí no para robar cámaras, sino para disimular y que piensen que me están entrevistando a mí. Pero no me vean a mí, vean la cabina que está exactamente aquí atrás, ¿no? Que es donde están controlando todo el tema de la iluminación, el mapping y todo, ¿no? Entonces... Y hay cuatro de estas. Hay cuatro de estas. Hay cuatro torres. Sí, hay otra. Pero es una sola cabina la que controla todo el esquema de iluminación. Ahí hay otra, mía. ¿Ya viste? Esa es otra. Entonces son... Ajá, son... Las cuatro cabinas. Desde la que se están proyectando las diferentes animaciones, los colores hay que... ¡Ay! Déjenme. Bueno, pues muchas gracias, les agradezco mucho. A ver si le echamos ganas para llegar a los dos mil likes. Fíjense, dos mil likes ya. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos van? Mil novecientos treinta y seis. Póngale, póngale like. Siempre tenemos retos, ¿no? Compartan la publicación, denle like. Ahora sí que estas tomas son exclusivas. Creo que... Pasó ahorititita. Pasó ahorititita. No lo podrás creer. Vamos a ver. Miren qué bonita aquí la... La catedral. Muy bonito ahorita... El zócalo y... Y sí, la decoración está... Está muy, muy... Bonita. Leti Aguilar dice, estas son las mañanitas. Ah, julio. Pero todavía... Ya son... ¿Cuándo es? Ah, ya casi. ¿Qué cosa? Tu cumpleaños. Ah, al ratito. Ah, sí, bueno, pero ya aquí ya te están felicitando, Leti. Ya te están felicitando. Ajá. Y gracias, Víctor MX. Bueno, dicen que ya... Pues gracias a los que nos apoyan con su suscripción al canal. Porque, bueno, así vamos llegando poco a poco a los... 44 mil. Muchas gracias. Ya vamos a llegar. Espero que ya en esta semana a ver si nos planteamos ese objetivo. Pues que se lo recomienden también a sus amigos, familiares, que sean afines a sus ideas. No, tampoco se lo van a recomendar a sus tías de frena. Porque entonces ahí sí se van a meter en problemas. Pero bueno, pues ya saben que si coinciden con ustedes... La típica tía que es miembro del... Miembro honorario. Honorario de la vela perpetua, del perpetuo socorro de alguna comunidad, ¿no? Sí. Saludos a Citlaly Torres, Verónica Medina. Felicidades a Julio, dice Verónica. Gracias, gracias, gracias. Pues es mañana, pero gracias por las felicitaciones. Por si se les olvida. Yo también, por si me distraigo, felicidades de una vez, un abrazo. Gracias, Poncho, gracias, gracias. Porque no, sí, soy muy malo para eso. Pues mira, seguramente mañana vamos a seguir aquí en el Zócalo dándonos otra vuelta. Sí. Para seguir disfrutando todo esto. Y de luego seguir apoyando a Mari también en su lucha y todo esto, ¿no? Acompañarla aquí en su campamento un rato. Mira qué padre se ve, la calle de Madero. La calle de Madero. Bueno, que recuerden que esta se volvió peatonal, bueno, fue en el sexenio de, cuando era jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard. De hecho, esta calle de Madero, pues como ustedes bien saben, era una calle que en el periodo de, en el gobierno de Marcelo Ebrard se convirtió en una calle peatonal. Pero, pues es un, fíjate que es bien curioso porque se negaban a que fuera peatonal porque decían, ¿cómo vamos a perder ventas y todo? Pero, pues la calle se volvió en pocas palabras en un hormiguero. No, muchísima gente. Entonces, eso ha incrementado considerablemente las ventas, ¿no? Las rentas de los locales en la calle de Madero, pues ya me imagino cuánto han de estar, ¿no? Pero, pues es una de las avenidas más transitadas en toda América Latina. O sea, es una de las calles más pisadas, más transitadas en toda América Latina, día por día, ¿no? Así es. Y bueno, ahí concluyen con la Torre Latinoamericana y el Palacio de Bellas Artes. Ahí más, bueno, ya saben, la Casa de los Azulejos. Exacto. Ah, miren, ahorita ya podemos salir por acá, pues ya una vez nos salimos, ¿no? Pues no, no podemos salir por ahí, ¿verdad? No, tendremos que salir por acá. Sí, porque aquí entran los trabajadores, ¿no? Bueno, tenemos el acceso. No, pues ahorita sí le están dando con todo. Miren, ahí traen mesas, mamparas. Y bueno, en esta carpa, ¿no? No sé si bajo esta... No sé a la hora dónde va a estar el presidente. Yo supongo que ahí, no sé. Del otro lado de la barda. Sí. Bueno, sí, pero ahí bajo la... Bueno, yo creo que es abajo del techito. Sí, yo no. Silvia González, saludos. Leti Vale. Muchas gracias, la verdad es que les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta transmisión. Miren qué bonito. Ricardo Crispín. Qué toma, ¿no? Es como ver tras bambalinas, ¿no? Sí. Esta toma, disfrútenla mucho porque ahora sí que es exclusiva. En exclusiva, no te la vas a creer. No te la vas a creer. Acaba de suceder. Está sucediendo ahora. Se acabó. Todo se acabó. Todo se acabó para los conservadores. Inauguran iluminación. Es que con esto ya se acabaron los conservadores. Bueno, así han de estar haciendo un coraje, ¿no? La verdad es que sí. Sí, sí. Muchas gracias a Chino CNM, a Conchis González, Leti Gutiérrez, Leti Aguilar. Sí, pues bueno, por lo menos sí se les va a acabar el estómago con esto a los conservadores. Porque ya saben que odiaron esta decoración. Y yo creo que la odian en realidad porque supera todo lo que hicieron ellos. Fíjate que hoy estaba leyendo que... No sé si recuerdas que el tomandante... Bueno, ahí tal, sí. Cristian Ibarra. Sar Negro. Ah, es que bueno, lo que les quería comentar es que... Cuando se festejaron los 200 años de la Independencia y los 100 años de la Revolución. ¿Tú te acuerdas que en el festejo del Bicentenario pusieron como una estatua así gigante, toda horrible? Y resultó que era Benjamín Argumedo, que era huertista. Sí, una estatua monumental que circuló por exactamente enfrente del palacio, ¿no? Que hubo una serie de eventos conmemorativos para los... Que fueron los 200 años, ¿no? Del inicio de la Independencia, bueno, de la Independencia, ¿no? Exactamente. Y los 100 años de la Revolución. Y fue una... Sí, claro. Era Benjamín Argumedo y resulta que era... Era persona que huertista. Sí, 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 huertista. Y fue una polémica, una polémica. Porque, bueno, incluso se decía que era también uno de estos intentos subrepticios, ocultos o tímidos de la derecha por recuperar o por tratar de imponer otra visión histórica más conservadora. Porque sabemos que en el fondo, pues, sí simpatizan con Victoriano Huerta, con Porfirio Díaz. Y generó mucha polémica. Ahorita me estaba recordando eso. Sí, sí. Y que, bueno, también fue muy costoso. Y, bueno, ¿dónde estaban los Sergio Sirvientos protestando por eso, no? Por los costos y los sacos de Puz? Bueno, no, pues, más bien ellos estaban aplaudiendo todo. Estaban aplaudiendo todo eso, efectivamente. Como dices, sí, era una estatua monumental la que estuvieron circulando. De hecho, circuló aquí en el primer cuadro de la Ciudad de México porque hicieron varias actividades. Fue un desfile conmemorativo para los 100 y 200 años de estas festividades de la independencia y la revolución. Y sí, fue todo un tema porque, pues, fue un gasto, un derroche de dinero para una estatua, para un mono, una piñatota monumental, ¿no? Que seguramente ha de haber costado más que esta pirámide iluminada, ¿no? Que este basamento iluminado, ¿no? Y sí, era un personaje completamente huertista. Era una manera para reivindicar o para imponer, de alguna manera, su postura, la postura, la línea política y social, ¿no? Para reescribir la historia que querían ellos contar a todos los mexicanos, ¿no? Sí, porque hay muchos parecidos entre el Tomandante Borolas y Victoriano Huerta, ¿no? Los dos dipsómanos ensangrentaron al país, ¿va? Pues, de hecho, se les conoce. Pues, podríamos decir que son huertistas. Además, cuando estuvo aquí Frena, pues, estuvimos platicando mucho de ese tema, Poncho. Pues, efectivamente, traían una influencia completamente huertista, ¿no? O sea, creo que Frena vienen siendo como las obras del movimiento huertista aquí en México, ¿no? Entonces, su esquema y la manera de manifestarse, de alzar la voz y todo eso, pues, es completamente de huerta, ¿no? Así es. Así que nos vamos de salida y ya, pues, ya para irnos despidiendo ya. No, muchas gracias, la verdad es que por... Por la tapada. Me sentí un rato... Saludos al aire con Miguel Martín. Se ganamos, la cultura nos pertenece. Nos pertenece y la historia la reescribimos para desagraviar a los queridos. Pues, también les recomiendo que se suscriban al canal de nuestro amigo al aire con Miguel Martín. La verdad es que es de los... Pues, sí que nos salimos, ¿no? ¿Cómo quieres? Pues, sí, salimos. Sí, otro y ya, no es para acabar. Este, ya, nomás con eso. Ah, ok. Este, es muy, muy buen youtuber, este, al aire con Miguel Martín. Ahí se lo recomiendo. Es un muchacho que sabe mucho de historia. El buen Miguel Martín ahí. Para que lo apoyen con su suscripción. Nada más dejaron... Pues, ya, nada más para que vean ya una última vez. Porque esto no se ve todos los días. Y ya, dice Hernán Daniel, saco de pus, no lo quieren ni en el pan. ¿Por qué no es de piel blanca y sangre azul? Bueno, él se siente conquistador porque, pues, vino aquí a reivindicar la conquista, ¿no? Dijo que cómo... Que sí es el árbol de la noche triste. Que él todavía se le sigue haciendo triste. Esa noche, ¿no? No, pues, mira... Y fíjate, ¿sabes por qué? Porque ellos se identifican con los conquistadores que huyeron con el oro por ahí por Tacuba. Exacto. Y hasta se les iba cayendo el oro. Y dicen que lo que más le dolió a Hernán Cortés no fue la muerte de sus hombres, sino que... La pérdida del oro. La pérdida de una mula con oro, ¿no? Sí, exactamente. Ese fue el motivo por el cual estuvo llorando ahí en el árbol de Popotla. De hecho, nosotros estuvimos con nuestros compañeros de Conciencia Política, nos invitaron a un evento. Ellos están muy involucrados con otros colectivos, precisamente, de grupos que manejan todo este tipo de temas. Estuvimos exactamente en el aniversario del árbol de la noche gloriosa. Ahí fue donde ellos nos enseñaron y nos explicaron por qué es el árbol de la noche gloriosa. No debe de ser el árbol de la noche triste, porque es donde se conmemora la victoria del pueblo mexica. La única victoria realmente que tuvieron sobre los conquistadores, ¿no? O sea, más que nada fue un evento de resistencia. De resistencia, ¿no? Y, pues, bueno, ya sabemos que los conquistadores se replegaron y después regresaron con más fuerza y, pues, obviamente, con alianzas con otros pueblos antagónicos o contrarios a las lógicas. Y es como los vencieron, ¿no? Después de un asedio, ¿no? Dice José Bravo que el saco de pus tiene otro apodo que le dicen dientes de burro calabacero. ¿A la chiva loca? Bueno. Ya tiene muchos apodos y, aparte, los apodos más horribles, la verdad. Mira, lo padre es cómo viene la gente y se están tomando sus selfies, sus fotos, ¿no? Aprovechando la iluminación. Así es. A ver cómo se saca. Se van a hacer unos días, digo, los que puedan venir en estos días aquí al Zócalo a disfrutar lo que nosotros estamos viendo, pues, si pueden hacerlo, háganlo con mucho cuidado. Pues, vengan. Y si no, pues, compartan la publicación de Alviruela, ¿no? Como que ahora sí que para eso estás haciendo este tipo de recorridos, ¿no? Para que lo puedan disfrutar todos. No hay, hay con... No hay para que van con la gente de acá. Dicen que nos metamos en las fotos. No, ¿qué ha pasado? Vamos a... Ya vamos a darles una última vuelta ya para... Y también para no dormirnos tan tarde para mañana poder estar aquí porque... Exacto, porque mañana hay que guardar pilas para mañana desde temprano. Sí, no, ya hace rato ya me estaba doliendo la garganta. De hecho, yo me apuré en el trabajo para terminar algunos pendientes el día de hoy para poder estar mañana aquí desde temprano para poder, pues, estar presentes, ¿no? Y poder apreciar... Dicen, preguntan que si se ingresa por cualquier calle al Zócalo, ahorita está un poco restringido el acceso. No sé cómo vaya a estar mañana porque, miren, ustedes ya están muchas vallas, pero yo supongo que ahí les van a ir diciendo por dónde. Más que nada no creo que vaya a ser un acceso restringido. Yo creo que más que nada lo están haciendo para tener un acceso ordenado, ¿no? Es que se supone que no puede haber más de 900 personas. De 900 personas, al parecer, aquí abajo de la carpa, de esta carpa que está a tu lado izquierdo. Pero aquí en la plancha, pues, yo creo que sí va a ser inevitable que venga mucha gente. Sí, aquí son 900, ¿no? Aquí yo creo que es lo que cabe. Entonces, los que vengan, pues, traten de traer su gel, su cubrebocas. Esta gran carpa. Traten de guardar la sana distancia. Traigan paraguas, traigan un impermeable, este... Pues, para que puedan estar disfrutando este espectáculo. Dice Luis Gabriel Leiva, Resistencia Tenochtitlán, todo el Anáhuac, desde Alaska hasta la Patagonia. Saludos, Carlitos Güey, Tatis Gutiérrez. Gracias por estar moderando aquí. Está padre eso de la persona, ¿no? Que está diciendo, ¿no? De la resistencia. De hecho, nosotros, los que somos originarios de América, todas las culturas originarias de América se les conoce como ayahuascas. Que a qué hora empieza todo. Mañana, bueno, desde las 10 que viene a inaugurar el presidente, ¿va? A las 10 de la mañana. Y luego, a las 5 había el que dijiste, ¿no? Sí, a las 5 es un evento donde va a haber como una representación. Le llaman una cantata. Este, precisamente a las 5 de la tarde. Dice, Mariego, vea que va a estar desde las 8 de la mañana el presidente. No sé, exactamente. Bueno, a ver si ahorita vemos bien la información. Mira, de hecho, vamos a ver otra vez. Bueno, pues mañana, si están, todo el día va a haber algo en realidad. De a las 5 está lo que habías dicho ayer. Mira, mañana hay una cantata épica. Esta obra melodramática sobre la vida del héroe y penúltimo tlatoani mexica, Cuitláhuac, se presentará el 13 de agosto a las 17, penúltimo, aquí dice penúltimo, sí. A las 17 horas en la plancha del Zócalo. Para asistir a la actividad, los usuarios deberán portar cubrebocas, mantener la sana distancia, y solo podrán estar presente 900 personas. Eso va a ser a las 5 de la tarde. Y todo el espectáculo de iluminación de la maqueta mental, van a ser tres, ahora sí que tres funciones, con todo el espectáculo multimedia de luz y sonido. Una es a las 20, 30 horas, la otra es a las 21 horas, y la otra es a las 21, 30 horas. O sea, van a ser tres horarios. Seguramente, pues todos van a estar circulando en lo que viene siendo los alrededores del Zócalo, para poder apreciar a distancia todo este evento, ¿no? Sí, ahí este, Tatis Gutiérrez está poniendo la información. Muchas gracias, Tatis, por la información. Ahí lo está poniendo en el chat. Nuestra moderadora, gracias también a Marifé Reyes, está ahí también moderando este chat. Gerardo Ríos. Pues está muy bien, está padrísimo. Me gustó. Dice, Manuel Peralta, no son conquistadores, son invasores. Miren qué bonito. Ay, casi me caigo, perdón. Es que, están poniendo cosas aquí en el piso. Teresa Sánchez. Vamos a darles una última vueltecita, para que ya no se vayan con las ganas. A las 10 será, dice Claudia Abriones, la inauguración del presidente. Sí, es lo que yo sabía. JJR, dice, ahí ya no alcancé a leer. Miren qué chulada. Mira nomás. Mira qué padre. Dice que a qué hora van a ser las mañanitas para julio. Desde las 8 de la mañana, aquí en el Zócalo, yo creo. Ándale. Y que cada uno traiga regalo. Aquí nos vemos, para celebrar todo el día. Saludos a Colin Henn, Don Matemático. Judith Montes Arroz, hasta Mexicali, Baja California. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, bueno, a quienes dieron su superchat, se los agradezco. Ay, 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 ay. Es que aquí está inundadillo. Ya metimos los pies al agua. Sí. Aquí por acá, además el... Ya está el piso seco aquí. Sí, ya. Es que por ir, viendo la transmisión, metimos los pies al agua, ¿no? A ver si no se nos mojan. Ay. Vamos a ver por acá. Es que lo que les digo, aquí ya está todo bardeado. Miren, aquí ya está, este, las vallas. Dice Fernando Rivera, que el Zócalo está mejor iluminado, que su casa. está... ¿Qué pasó? Está gritando, María, que al lado la quieren quitar. Vamos. Uy, chale. Pues, sí, ahorita... Miren, qué bonito. todo. Ahora déjenme ver, porque creo que hay una situación ahí, espérenme tantito. Luigi Muñoz. No se molestaron más si me habían transmitido a mí. No, este, que si querías ir a transmitir la situación. Por eso, pero no se, no empeoraremos la situación. Bueno. Este, ah, bueno, preguntan que el superchat, cómo se activa, es el signo de pesos que está abajo. Pide la pirámide. Pero no nos van a dejar entrar. Bueno. Ahora es que, bueno, hay una situación con Mario, déjenme ver qué, qué está pasando. a ver, vamos a ver. Espérenme tantito. ¿Sabes qué es lo que me está diciendo, Julio? ¿Qué pasó? Ahorita, Mari Sainz está exactamente de este lado, mira. Está ahí al fondo. Ajá. Dentro del área de la pirámide. Ajá. Está haciendo sus consignas, ya apagaron la iluminación. Bueno, ahí están, ahí está, porque la quieren, al parecer, la tienden mover ahorita, o quitar su campamento. A ver, vamos a ver, ¿no? A ver si podemos. Sí. Bueno, pues ya escucharon. Es que parece que quieren retirar a, bueno, es lo que está gritando Mari Sainz, que la quieren retirar. Bueno, vamos a, vamos a ver. Ahorita. Vamos a ver si podemos tener acceso. Bueno, pues son situaciones que aquí se suscitan en el zócalo. Vamos a ver. Estamos entrando otra vez aquí a la, a la zona del, donde Mari tiene su, su plantón, su carpa. Parece ser que tratan de, hay alguna situación, creo que la tratan de, no sé si de reubicar, o de quitar, o de mover. Bueno, está gritando, ¿no? No, yo no alcanzo a, a percibir que es, lo que está, ya está haciendo pruebas de audio ahora. Bueno, pues, bueno, tranquilo, Fernando Rivera, tranquilo. No hace gente que viene a molestar, tranquilo. Ay, si me ayudan ahí a, a calmar a, a Fernando. Ah, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mari está, exactamente, allá adentro, está haciendo sus consignas, porque tratan de, bloquear su campamento, y de hecho, el audio, lo acaban de colocar, para que no se escuche Mari, porque está, haciendo sus consignas. Ah, ok, entonces no es la, la prueba. No, no es una prueba, el audio lo acaban de poner, precisamente, para que se, no se escuche lo que está diciendo Mari. Si se escucha bien, con el micro. Tratan de bloquear, su campamento, para que no se pueda ver. Tratan con este tipo de vallas, tratan de, Ah, lo quieren, quieren tapar el campamento. Quieren tapar. Ok. Y aquí ya no podemos pasar nosotros. Bueno. Sí, bueno, la, ya nos sacaron. Sí, bueno, es que hay un sonso en el chat, que se llama Fernando, está diciendo, apúrale papá, pues papá, este, hay restricciones para entrar, tranquilo. De hecho, mira, aquí un compañero, ahorita ya nos quieren sacar. Mira, aquí está un compañero del campamento de Mari, que es el que está quitando todas las vallas, que le tratan de poner al campamento de Mari, para, para que no se vea, para minimizar, para que no se avisile su lucha. Es este, taparlo con, pues con vallas, con estas vallas. Como no la pudieron quitar, la están tratando de, de, de tapar. Esto sucedió el día de hoy en la mañana, esto sucedió en la mañana, trataron de taparla, la quisieron bloquear, que no fuera visible su campamento, pero ahorita, mira, ahorita toda la gente que está entrando, ahorita está entrando gente, que no debería de entrar, entonces, qué bueno que entran, entonces, mira, ve, entonces, ya se metieron, entonces, creo que ahorita vamos a aprovechar, para poner una especie de valle humana, para que, para que no haya un acto violento, y no traten de quitar a Mari, ¿no? Así es. Digo, la gente no sabe, de qué se trata, ya trajeron este boquete, y se están asomando ahí, para ver, sí, bueno, para ver este, que no, pero hay que aprovechar esta situación. Ahí está Mari declarando, ven, vamos a ver. Yo lo respeto, yo lo respeto, pero esta es otra resistencia, por la libertad de Israel, y fabricados culpables, ya no recuperé de eso, pero vienen y me ponen, me quieren, hace rato me querían cubrir, el plantón, el plantón, el plantón, entonces, ahora vienen con esto, no van a tapar, no van a tapar, se lo digo de buena manera, no van a tapar, yo creé que íbamos a respetar, a respetar este evento, si venía el presidente, que nadie viniera a dar, a hacer ruido, ni nada, pero fíjate nada más, lo que están haciendo, ustedes no saben, lo que representa esto, y que me quieran cubrir, quieran cubrir, para que no salgan a las televisoras, que no sean con cuentes, la lucha de resistencia es esta, la lucha de resistencia es esta también, las dos son luchas de resistencia, las dos, esa es una conmemoración, pasada, y la de haber calado, es una resistencia actual, por la libertad, por la libertad, hay que ser con vueltas, que no se puede pasar, no se puede pasar, por favor, por favor, no se puede pasar, puede haber algún accidente, porque está en montaje, les pedimos comprensión, que no se puede pasar, 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 bueno, aquí ya nos están deteniendo, amigas y amigos, le están tratando de tapar su carpa, su carpa, su carpa, un buen amigo, este, no van a poner varios cubitos a mis patamentos, no van a poner varios cubitos a mis patamentos, es mi pata, es una resistencia, y eso vuelve a ir a ser un diapso, y eso no me estáis de pie, ya no va a ser un diapso, ya no va, ya no va, es una violación, es una resistencia, es un mismo, es una resistencia, es una violación, es una violación, bueno, pues ahí está la situación, amigas y amigos, bueno, la situación, La situación es que quisieron taparle su plantón con unas vallas y obviamente ella no está de acuerdo. Dice que quieren invisibilizar su lucha para que no se vea el día de mañana. Pues ahí vemos a Mari, de aquí no nos dejan pasar. Rosa Suculento, Tigre Teo, Lili Carbonaro. Bueno, pues de hecho ya íbamos a acabar la transmisión y se suscitó esta situación aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Dice, pregunta a Manuel Ignacio. Bueno, ella está protestando en presente porque su esposo Israel Vallarta lleva ya 15 años en prisión sin una sentencia. Bueno, en un caso donde estaba involucrado Genaro García Luna y Carlos Loret de Mola, entre otros. Cárdenas Palomino, Luis Cárdenas Palomino, también ahora preso. Bueno, un caso donde se violó el debido proceso, hubo tortura. Bueno, pues bueno, vamos a estar aquí otro rato. Ben Pérez, Salosa, Dalton, Giorgio. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué va a hacer? ¿Qué piensas a Mari? ¿Por qué no lo siguen? No sé. ¿Por qué no lo siguen? ¿Por qué no van? O sea, ustedes son... ¿Por qué nos pararon aquí? ¿Por qué nos para? ¿Por qué? ¿Qué nos para ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué no cubren a Mari? Sí, pasen, pasen. Sí, pasen. Bueno, pues vamos a ver. Por favor, ustedes son un número cubra. Pero vamos allá, a Mari. Es Mari, Mari, es la que han estado apoyando ustedes todo el tiempo. Nos pararon allá, no es por mala voluntad. Sí, sí, sí. ¿Por qué no pasara? Sí, por eso. Mari, Mari los necesita. Ustedes son los que apuntan. Aquí vemos a Mari, ¿cómo está Mari? ¿Cómo se ve? Mari, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Mari? ¿En qué te podemos ayudar, Mari? ¿Algo que quieras decir, Mari? Pues nada, no quiero hablar. ¿Ves? No quiere hablar. ¿Qué insistencia? ¿Puedes quedarte sola? No quiere hablar. ¿Sí, Mari? Nos retiramos. Bueno, por eso, pero también hay primero que preguntarle si quiere esto. Primero nos detuvieron, nos detuvieron allá. Y ahorita, obviamente, ya... Sí, ¿qué necesitas? Exactamente. ¿Qué necesitas de nosotros para que lo hagamos, Mari? Exactamente. ¿Qué es lo que necesitas? Porque estamos aquí para ti, y por ti, y por Israel. Dinos, ¿qué necesitas, Mari? Ya es demasiado... Sí, ahorita, si ella no quiere que la tomemos, pues mejor no. Está diciendo que van a cerrar... O sea, porque es mucha la insistencia, pero... No, sí, es que primero hay que decir, porque llegamos y es lo que precisamente no quiere, por eso... No, una disculpa. Sí. Sí, porque fue mucha la insistencia de que veníamos y pensábamos que era lo que ella quería, entonces... Pues si no es lo que ella quiere, la verdad es que... Pues yo no lo voy a hacer. Sí, pues está muy agotada, este... Entonces, pues digo, si ella no quiere ahorita esto, pues no, yo no lo voy a transmitir. Digo, por respeto, pues... Van a cerrar... No quiere, ¿eh? No, no quería eso ahorita, entonces, pues ahorita no lo voy a transmitir. No, no, pues no, sé que es un momento difícil, pues... No, no hay problema. Sí, sí, la verdad es que a mí no me gusta invadir momentos que no... De hecho, ahorita lo que están proponiendo las gentes que están coordinando este tema de las vallas de aquí, es que van a volver a cerrar el boquete que abrieron, porque pretendían bloquear el campamento de Mari para que no fuera visible. Esto lo trataron de hacer desde la mañana, que lo platicamos hace rato y ella lo expuso. Entonces, llegaron de una manera arbitraria para bloquearla. Entonces, ahorita, dada la situación, ya no van a tapar el campamento, pero van a colocar la valla tal cual y como estaban, ¿no? Lo ideal, Mari, lo que quería era que pusieran sí su valla, pero una valla que fuera como esas normales que tienen sus rejas. Nosotros amamos a nuestro presidente, lo queremos muchísimo, es nuestra cabecita de algodón. Y si él... estamos viendo que él está disfrutando toda esta situación, con gusto, la respetamos y no le decimos nada, pero que no nos hagan sentir como que no, que no los vean y que no existimos. Eso es lo que... y que no le hagan esa ofensa. Eso es lo que ella pide. Sí, exactamente. Nada más. Perdón. No, 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 no. Sí, una disculpa, este... Amigos, amigos, bueno, a mí la verdad es que si me está diciendo que no la transmita, pues no la voy a transmitir. Digo, por respeto, porque ella desde hace rato dijo que estaba muy agotada. Y bueno, pues es ver cómo se le apoya de la mejor manera. Pues bueno, muchas gracias, gracias a todas y todos. Digo, en estas transmisiones, como si se mette más gente, obviamente, pues... Pues hay gente del PAN, del PRI, de todos los partidos y... Y bueno, expresan ahí sus diferentes opiniones. Pues nada más con respeto, pues ya saben que pueden expresar sus ideas con respeto, porque aparte si ponen groserías, pues también... Pues se les tiene que bloquear, sobre todo porque la plataforma nos puede castigar como canales. Entonces, pues yo les agradezco a José Mata. Ahorita, ah, miren, ya apagaron la iluminación y me había dado cuenta con todo esto. Rosa Lucero dice, solo que recuerde que el presidente es el Poder Ejecutivo y no el Poder Judicial. Él no es quien obstaculiza todos estos procesos. Sí, eso sí tiene razón Rosa Lucero. Y bueno, creo que ella... Gracias a Carlos Samrito Rangel por Superchat. Dice, lo siento, pero esta vez no apoyo a Mari. Bien puede permitir que pase la celebración y regresar después. Bueno, es la opinión de Carlos Amlito. Pues hay diferentes opiniones aquí. Bueno, de hecho no la quieren retirar. Lo que quieren es bardearle su carpa para que mañana no se vea. Pero bueno, pues ahí está la opinión también de Carlos Amlito Rangel. Y bueno, les digo, pues ahí también se puede tener un debate respetuoso. Entonces, bueno, pues saludos a Tuti Grappa. Bueno, pues ahí está. Gracias. Bueno, pues ahí está. Bueno, pues ahí está. Pues bueno, Bueno, muchas gracias. Yo la verdad es que como nos dijo que no quería ahorita que la grabáramos, pues yo mejor respeto su voluntad, su decisión. Pues no, yo no, pues no saben que no me gusta ser invasivo. Entonces, pues ahorita mejor la dejamos descansar, ¿no? Porque, pues si no, bueno, yo al menos bien que llegamos y no... Está ya declarando bien. Si te quieres asomar, está diéndole a todos los medios. Pero, ¿quieres preguntarle antes? Porque yo escuché cuando llegué que no... Pero ya está hablando, ya está hablando. Velo, a ver, asómate sin grabar y verás cómo se... Bueno. ¿Quieres que te acompañe? Pues sí, pregúntale antes porque, pues, es que fue mucha la insistencia y... Bueno, pues saludos. Bueno, pues son situaciones... Saludos a Silvia Tori, dice... Estaba escuchando, estoy un poco mal de salud. Ah, pues Silvia Tori, pues un abrazo y que te recuperes. Ponte ahorita hay mucha enfermedad. Hoy sí me sentía... También hace rato me dolía bastante la garganta. Espero que mañana, pues yo esté al 100. También, porque ahorita hay muchos medios que están bastante... Pues muchos youtubers que están enfermillos. Bueno, parece que si quiere, pues yo prefiero así porque... Ah, pero vamos a ocultar la carpa para que no se vea, que la gente no vea las cartas en las televisoras. Una resistencia de 166 días por la lucha de la libertad. Es incongruente. Es incongruente. O sea... Yo no quiero vayas allá. Yo no quiero vayas. Representan para mí lo que estoy luchando. La libertad de romper las rejas para liberar a todos los fabricados culpables siendo inocentes. ¿Sí? Y exijo, ahora te exijo, que ya intervenga el presidente. Que exijo que ya intervenga el presidente para que ya acabe esta tortura. 15 años, 9 meses, tortura. Sabiendo que ahora la carpeta que hablan de Valeria, es de 2003, es derivado de los mismos verdugos. Cárdenas Palomina o Gerardo Cárdenas Palomino. Genaro García Luna son los que fabricaron esas carpetas con pruebas fraudulentas. O sea, es de lo mismo. Es de lo mismo. Entonces, queremos que ya pongan un alto y que ya se acabe esta tortura. Y que ya se acabe esta mentira. Israel es inocente de esa fabricación que le hicieron. Desde el 2003, la carpeta que hablan del 2003 de Valeria. Una chica que dice que fue secuestrada. ¿Sí? Que fue secuestrada y que fue en un Volvo blanco. Ah, pero después dice que se equivocó en un Volvo gris. Que le pidió al secuestrador un día un espejo para verse. Ah, sí, qué amable el secuestrador para que se vea por el espejo. ¿Sí? Un secuestrador que le dice a la chica, ¿cuánto crees que me vaya a dar tu familia para liberarte? O sea, son pruebas tan tontas, tan bobas, que están más que vistas y que se hacen tontos la fiscalía. ¿Sí? Y no voy a descansar, no voy a descansar. Me voy a seguir en resistencia. En resistencia. Ahora más fuerte. Ahora más fuerte. Porque ya no voy a permitir que se sigan violentando en los derechos. ¿Sí? Estoy pacífica. Pero me agreden y reacciono. No, ya no más. Yo les pido que sepa el presidente. Esta que está pasando, espero que él vea lo que está pasando. Espero que él vea lo que está pasando. Es una incongruencia. No están poniendo las vallas, ¿verdad? ¿Segura que no están poniendo las vallas? ¿Quieren que salgas? ¿Para qué van a cerrar? No, no voy a salir. Ahora no lo voy a salir. No voy a salir. Porque dos veces, todo el día lo hicieron. ¿Sí? Ayer vino el licenciado del Real y dijo que iba a poner vallas de esas, de estas, de esas, de esas, de esas, de esas que están aquí. No, de esos muros metálicos. No, muros metálicos. ¿Sí? Vean. Vean. Hay que ser congruentes. ¿Sí? Sería genial que la vieran, que vieran una resistencia de una conmemoración de 500 años, de 500 años por la resistencia del pueblo indígena de Nochitlán. ¿Tenice aquí cómo se dice? Y que hubieran visto también, así sin vallas, otra resistencia actual por la libertad. De fabricación de culpables, derrumbando muros, derrumbando rejas. Sería más, más creíble. Mari, ¿tú qué les piensas aquí a los que están de gobierno? ¿Qué piensas ahorita en esta noche, Mari? Nada, que ya todo el día me he comido porque por lo mismo de que me han violentado los derechos, me han violentado, o sea, psicológicamente. No saben lo que representan, no saben lo que representan esas rejas y esos muros. No saben, no saben lo que representan esos muros. No saben lo que representan esas rejas. 166 días aquí de resistencia. Israel, tratándolos de hundir a Israel tramposamente. Parado su caso desde el 2019, sépanlo bien. Si no es que venimos aquí a ese plantón, no se destapa. Y por ese motivo estoy siendo acosada, amenazada, hostigada, ¿sí? Por levantar la voz, pero ya no más, ya no más, ya no más. Así que yo vengo a luchar y a respetar este gobierno. Pero si no me respetan a mí, yo no voy a respetar. Ya no voy a respetar. Pero Mari, ¿tú qué le pedirías al gobierno? Yo le pido al presidente, especialmente al presidente. Señor presidente, usted tiene el poder en la mano como poder ejecutivo. Usted puede intervenir para que este gobierno deje de, como usted dijo, ya no más corrupción, ya no más tortura. Usted tiene ese poder porque usted sabe, todos saben, investiguen, todos saben que el caso Valeria del 2016 es caso de los derivados de los mismos de la fabricación de culpables por Genaro García Luna, por Calderón. Entonces, por el poder corruptor, por el judicial corruptor, todas las violaciones que se han cometido, ¿sí? Todas. Entonces, tienen el poder de retirar todas las pruebas acusatorias fraudulentas del caso Valeria y de los demás que están queriendo detener. Porque quiero que sepan que quieren hacer la trampa de que sale por el caso Cassette, el montaje. Ah, pero por eso, está de este lado, para detenerlo por el caso de Valeria, ¿no? Para sentenciarnos del caso de Valeria, era una muchachita que cinco días tuvo, se acusaba por el de 2003. Pero es derivado de lo mismo. Yo les invito, bajen la aplicación de Podcast, en Podcast, y busquen una novela criminal de Jorge Volpi, el libro de Manuel Estil, siete años de investigación. Y yo soy testigo porque yo misma le entregaba también a Volpi los expedientes que su hermana le daba para que estudiara el caso. Y ahí descubrieron todas las pruebas fraudulentas que quieren ocultar. Mari, ahorita, ¿cómo te podríamos ayudar nosotros los medios de comunicación, Mari? Nada más que estén pendientes porque yo no me voy a parar. Si siguen poniendo, si me siguen acosando de esta forma, inconscientemente provocando este daño, este daño que están ocasionando. Aquí me están ocasionando ese daño, ¿sí? Porque saben lo que representa esto. Saben lo que representa esto para una persona que está en lucha por la libertad. ¿Saben lo que representa? Del principio, la primera vez en la tarde, quisieron poner, tapar así la carpa. La carpa la quisieron cubrir. O sea, te quisieron encuadrar. Sí, pero la carpa tapando la lona. Y fue por eso que me la simé, porque vine yo a poner, me puse mal, porque estaban tratando de ocultar otra resistencia. ¿Pero por qué te la quisieron ocultar? Digo, si con lo que estaban acá no se ve. Por eso, sí, por eso se hacen eso. Eso que hicieron, eso que hicieron, no la hubieran cerrado hasta acá, porque me hubieran dejado en libertad para que vieran la carpa de resistencia. La carpa del plantón de la resistencia, para que se ganen a la gente, para que se ganen a la gente. No ver esta incongruencia y tapar mi carpa. Sí me dejaron, respetaron, me respetaron, pero vamos a taparlo, a ocultarlo, ¿no? Creo que por un momento pensé que estaban en el gobierno de Peña Nieto todavía. Entonces no, y yo no quiero decir que fue el presidente, pero que fueron de aquí. Entonces yo quiero que el señor presidente sepa que esto es una incongruencia y que sí sabe qué es esto, unos muros de los que estamos luchando para liberar. Unos muros que están ocasionando daño. ¿Eso es lo que quieren? ¿Es lo que quieren ocasionarme más daño? Tienen que hacer una celda ahí. Muchas gracias, Carlos Ambrito Arangel, por tu super chat. ¿Me necesitas algo? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, a ti voy a seguir asistiendo porque esto en esta mañana no se va a liberar. Todos estos días son los que están buscando. Yo sé que lo que me están buscando es eso, descontrolarme. Obviamente quiero que ustedes, todos los que me están siguiendo, todos los que me están siguiendo, quiero que me entiendan. No quiero causar lástima, pero quiero que ustedes estén conmigo. Quiero que ustedes comprendan el dolor. El dolor mío de muchas familias fabricadas culpables en una lucha donde nos violan nuestros derechos, donde nos humillan, donde por estar luchando, por estar evidenciando, denunciando verdades, nos mal informan. Ahorita vengo llegando de gobernación, que vinieron aquí a buscarme de gobernación. Quiero pensar, quiero confiar, hubo un diálogo, me presté al diálogo, borró mi cuenta nueva, me presté un diálogo porque el interés es Israel. Quiero confiar ahorita lo que hablamos, pero ahorita quiero que la gobernación esté presente y enterada de esta cosa que está pasando conmigo. Lo estoy diciendo de buena manera, ahorita que me dieron la atención, quiero decirles que así como soy honesta, quiero decirles que ahorita fue en una reunión donde me atendieron atentamente, vinieron hasta aquí a buscarme, y me atendieron atentamente, porque obviamente yo pienso que por instrucciones del presidente, entonces agradecida por eso, pero no me hagan eso. Ahorita tenemos a mucha gente, se metieron nuevas personas por las celebraciones, muy brevemente, ¿qué es lo que tú pides para la gente que no conoce el caso de Israel Vallarta? Pues nada más que, pues estoy luchando en 166 días hoy en la resistencia, en la exigencia, evidenciando contra el poder judicial, jueces y juzgados de consignas, lo quiero aclarar, no contra el presidente, sino contra el juzgado, contra los jueces, contra los que están deteniendo y están obstruyendo la fiscalía, están tratando de, o sea, ellos saben que las carpetas que se les están acusando a Israel son fabricadas por Genaro García Luna, por Calderón, por Cárdenas Palomino, o sea, están presos, y obviamente que fueron pruebas fraudulentas, pruebas fabricadas, vean, nada más es esta cuestión de que investiguen, cómo es posible que no se den cuenta que todo es desdelivado, porque el montaje fue una cosa y la otra carpeta, hubo otro secuestro años atrás, pero era derivado, se ha alcanzado a decir Israel, es derivado de la misma fabricación que venían, venían haciendo la venganza desde antes, no de diciembre, desde antes, la fabricación venía desde antes, desde años atrás, pero ese día no iba a ser con medios, pero pasa el tiempo y resulta que necesitaban una cortina de humo y aprovecharon hacer el favor al judío que pidió la venganza y aparte usar el caso de él como fabricar una banda para demostrar. ¿Quién es el judío? No, voy a hablar de él, pero entonces, ¿qué pasa? Que se dedicaban a la verdadera organización criminal Genaro García Luna, Calderón, Fogg, Cárdenas Palomino, Isabel Miranda de Gualas, entre más cómplices del montaje. Entonces, ¿cómo es posible que ahorita estos en la fiscalía no reparen, o sea, que se hagan los tontos, que no vean que fueron fabricadas las pruebas, fueron fraudulentas. ¿Desde qué año? Nos exigimos que esa carpeta que dicen demás, que la asumen, que ya en la remisión y que se retiren todos los cargos acusatorios, porque fueron pruebas fraudulentas fabricadas. ¿Desde qué año está preso Israel Bayartap? 15 años, 9 meses, 15 años, 9 meses. ¿El gobierno de Vicente Fox todavía o ha estado Vicente Fox? El gobierno de Vicente Fox y entrante de Calderón. Y los que siguen ya, Peña Nieto. ¿Y por qué tanta hazaña contra Israel Bayarta? Eso es lo que yo no sé, eso es lo que yo quiero saber. Eso es lo que yo quiero saber. Bueno, no quiero saber, ya lo sé. Es que temen de que Israel salga a denunciar a todos los perversos que han querido ahorita callarnos. Por eso ustedes son testigos que nos han estado amenazando, costigando. Ustedes son testigos. Claro, porque si sale Israel libre, obviamente, pues gente muy poderosa se saldría embarrada, ¿no? Sí, Loret de Mola. Exactamente, más, más. La señora de Wallas. Sí, sí. Bueno, obviamente, pues Felipe Calderón. Sí, 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 la verdad que sí. Pues sí. Bueno, es para que entienda un poco, es que ahorita se nos metieron nuevas personas por todo esto de los festejos y para que darles un poco de contexto, ¿no? Las personas que no saben. Pero bueno, pues muchas gracias, Mari. Que sigan el hashtag Israel Vallarta y ahí van a ver toda la información. Y pues sí, yo sé que hay muchos que entran apenas, pero yo la verdad que… Ah, por si las que quieran preguntar, ¿y qué dicen los secuestrados? Yo quiero que les decirles, el parte de Sequier era parte del clan Genaro García Luna, el que decía que le iban a cortar su dedo. Esa era parte, su familia era secuestradora y por parte de las demás, de las otras, pues fueron fabricados también por, 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 este, tienen que, tienen que, este, que preguntarles a la Fiscalía, al Poder Judicial, de dónde salió el escenario y de dónde salieron todos para armar el escenario, los muebles, las armas, este, las cedenciales y hasta los mismos secuestrados que investiguen de dónde salieron. Que investiguen. La verdad que ya esto, ya, ya está de más y no saben todo lo que, este, esto es duro porque 166 días en plantón en una resistencia bajo el agua, bajo la lluvia, bajo el sol, o sea, bajo el frío, pasándolas de todo en peligro y todo para que nos quieran cerrar con unas vallas nuestra carpa, ¿no? O sea, ya, hoy fueron dos, 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 no, tres episodios que, que, este, que, que la verdad hicieron pasar mal, ¿por qué? Porque ustedes no saben lo que representa esto. No saben. Pues sí, Mari, bueno, pues desde acá te, desde acá te mandan muchos, pues mucha fuerza, muchos abrazos y, pues la gente que nos están viendo desde, desde Estados Unidos, de Europa, desde el interior de la República. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos porque, porque nos estén, este, este, siguiendo y, pues bueno, yo espero que, que eso acabe pronto, en verdad, espero que eso acabe pronto. Pues, pues descansa, Mari, porque, de que si necesitas, y bueno, hay que atenderte también, Samano, porque, está muy lastimada la... Mañana me, mañana me llevan a revisión, aquí en la CEA, mañana me llevan a revisión, pues sí. Bueno, pues sí, bueno, este dolor se quita y eso se arriba. Bueno, Mari, pues, pues mucha fuerza y, pues desde acá te da todo el apoyo. Muchas gracias. Bueno, bueno. Este, ay, no. Chingo. Amigos, muchas gracias. Este, ya se me acabó la pila. Ahorita me vuelvo a conectar o, o mañana temprano, pero muchas gracias. Este, lo voy a tener que cortar. Les mando un abrazo. A ver si no, ya ni, ya ni da para... Mañana nos vemos, amigos. Hasta mañana. Que estén muy bien. Un abrazo, ya saben que se les quiere.